Son buenas amigas y son princesas, pequeñas amigas nadando en el mar, princesas del mar ¡Ajá! ¡Kofi! ¡Ajá! Dime, Mickey ¿Te quieres casar conmigo? ¡Ajá! ¡Acepto, Mickey! ¡Ay, qué felicidad! ¡Ajá! ¿Qué es esto? ¡No lo voy a permitir! ¡Calamardo, no! ¡Sale Calamardo! ¡Sale de aquí, Mickey! ¡Para que aprendan! ¡Para que aprendan!